¡Suscríbete al canal! 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 Mamá, salí de la lamparita, yo veo el humo y caché la va. Ahora yo me estoy comprando 3% un derroche, un cigarrillo electrónico con sabo ambientado de coche. Pero me sale tan caro que voy a tener que dejarlo, porque como se me rompe cuando le doy con el penitero así pa' pagarlo. Esta lamparita es maravillosa, tocará con gusto y a ti te dará cualquier cosa. Tócala por dinero o tócala por un premio, pero que el ciudadón te toca no vaya a ser que me salga de ello. Música Como yo puedo volar arriba viendo a pensar, que encima abajo hay un montón de calvos. Que a mí sí el bien, sí hay que vivir en un palacio Es una maravilla lo que es, que es un coñazo Y si no que le pregunten a Juan Carlos de Borbón A mí le tocó aladín, a él le tocó el urtangarín Aladín se pone a dar por culo desde las siete de la mañana Genio, así fue traerme unos churritos y una tacita de paladín Paladín, 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 yo lo sé pa' ti Genio, así fue vení, que me molesta en el dedo a bordo la costurita de calcetín Paladín, 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 yo lo sé pa' ti Veniré un día a Yamín, a ver si puedes venir Se laido el agua a la ducha Y no tengo puesto nada, el pelo está picada y enjabonada Yamín, 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 por tuyo allí Un hombre decidió que yo a él le ayudara Pues decía que su mujer por otro le dejó Yo te puedo ayudar en las cosas del corazón Pero con esa tripa, esos dientes y esa galba ya te digo No te vas con el mojo y se brandó Jai de rodillas y me pidió un trabajo fino Con su dos paga extras, fíjate lo que me dieron Yo le miré, me remanqué y le pregunté ¿Cómo dices que se llama tu mujer? Las muñecas de famosas se dirigen al portal Hace ya sesenta años y no terminan de llegar Y es que viendo cómo anda la pobrecita que no avanza O vela que aún así, aunque parezca difícil Ellas llegan a Belén y aquí seguimos con la crisis Estamos de los borbones hasta los mismísimos Un momento, que el móvil está vibrando ¿Quién es? ¿Cómo que qué soy? ¿Quién eres tú? ¿Qué pa' eso estás llamando? Sí, quiero cambio ¿Qué qué? ¿Mala compañía? ¿Que yo tengo mala compañía? ¿Qué importa las tíos que quieran no dejar de andar? ¡Mira la tía! Ánimo, todo el mundo ánimo Y le dieron promoción Que Madrid es la mejor Y se lo va a llevar a todos Eurovenas pa' Madrid Olimpiadas pa' Madrid Y yo hice tatachí Y Madrid se ha comido un mojón así Como aquí yo soy el genio Del famosísimo Alaíro Como que no mola un pelo Así que soy Oliventino Digo que soy de agrapar Y así no me reconoce ¡Jose! Nos marchamos Muchas gracias a todo el mundo por haber sido tan amable Gracias por este ratito tan agradable Me ha traído también que hasta sabe Te invitaría a mi casita en cuartito a Cabe Pero chancho no cabe Que sí, que no Que te lo digo yo Que aunque no quemamos los dos Y la parita es la mejor Porque si miran Yo sé dónde estando Aquí tengo el frío Aquí el microondas Aquí está la vitro y la lavadora Aquí la campana Aquí el fe del plato Y aquí... Y aquí se ha meado el gato La cámara de silla La play es portátil La madre y lima La mesa, la silla Me iba de mi sofá Y el agotito Con un ruido Como yo soy tarcotilla ¡Joya, mi heredín! Tiritiritiritiri Asomao por la virilla ¡Qué raria me da Cuando la gente va a criticar! Dice que el fulanito Cuando se enfada Tiene un barrenio ¡Un barrenio! Tú no quieres ni ya Lo que es un barrenio Un barrenio caliente Se ve las ballenas en alta mar Y me lo lleva a mi afalete Pegando saldos en el plato ¡Un barrenio caliente Se ve que la cultura se mueva! Dice al número uno En venta la librería Menen y Treva ¡Un barrenio caliente Se ve que le vaya bien A toda la gente! ¡Ese fui yo! Y pone a María A los rajos Y de presidente Te cuida con lo que desea Te cuidao Y no te aproveches Porque a veces Este mal genio Lo cae aquí Mucha mala leche Si eso Si eso La gente me dice que soy Si eso Si eso Con lo simpático que soy Si eso es el tío Que tú llegas a su mar Y de campo inmediato Tranquilo que mira Ni a la cara Si eso que tiene La taquilla familiar En el bolsillo Un taco a mí Y aquí mi padre Sin entrada Si eso que quiere Que el domingo Habla el centro comercial Mientras la fiesta De interés Jurístico no acción Si eso Con lo tratan Los como se merecen A esos caraburas Contratos basura Y si eso El juez Que quita fuego A que la injusticia Venza Si eso Lo ve En Badajoz En Madrid Viviendo libertad Si eso Si eso Es mujer Si siendo hombre Decide por las mujeres Y si eso Tiende su memoria Se olvida Si eso Si eso Si eso Ya no me acuerdo Lo que te estaba diciendo No me imaginé Que soy negro Que soy un reino Que se la engenia Genuinamente Para que todo salga genial Y por eso Conseguí mi libertad Libre 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 Soy al fin Libre como un pajarillo Libre como un delfín Libre como los estarranos Fioradores Los pedazos A la empresa le falta Eso que hurra calí Yo quiero ser libre Pero no quiero ser así Estaba deseándose como tú Ser tan solo un mortal Y de aprender de mi salud Encontro una genia Que no tenga genio Y que a mí me quiera Y estar preocupado Con una hipoteca Toda la vida entera Y todos los días Con los niños Sin poder salir de casa Libre 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 Ya veremos lo que pasa Se rompieron mis cadenas Terminé con mi condena Y aunque en yo el libre soy Si me frotas con cariño Tú ya sabes que aquí estoy Si me frotas con cariño Tú ya sabes que aquí estoy Ta 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 cha Ta 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 cha Pues estamos con Javi Soto Uno de los componentes de Los Cambayotas Muy buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Bueno, de aladinos y oliventinos No, de genio de la lámpara De genio de la lámpara Hemos tenido unas pequeñas confusiones Ahí con la prensa y tal Pero vamos Como puedes ver Genio Sois genio Bueno, ¿y qué tal? ¿Contentos con la actuación? Sí, mucho Muy contento Yo espero que fuera se haya visto Y hayan tenido las mismas sensaciones Que nosotros aquí dentro Que hemos disfrutado Tela Que al fin y al cabo Es de lo que se trata Y de lo que venimos aquí Aparte de concursar Y intentar llegar al más lejos posible Pero sobre todo disfrutar Esos 20 minutos ahí Se los aconseja a todo el mundo Porque lo pasas muy bien Sales emocionado además Sí, sí Vamos a ver Entre el cansancio Y la emoción Están los ojos ahí llenos de lágrimas La verdad que nos hemos reído mucho con vosotros Debutasteis de pingüinos Si no me equivoco, ¿verdad? Y conseguisteis un decimosegundo puesto Con las muñecas recortables En el 2009, sí Eso es, mira Perdón Sí, no pasa nada No pasa nada Estamos en directo Pues cosas del directo Bueno, pues Nada, Javi Que muy contentos Imagino Sí, la verdad que sí Muy contentos Estando bien a Olivenza, ¿verdad? Esperemos que haya quedado el listón alto Y la verdad es que yo creo que de Olivenza Traemos buen nivel Las tres murgas que venimos Y de eso se trata De intentar entre todos Hacer más grande este carnaval Que en el fin y al cabo Es el carnaval de la región De interés turístico nacional Y un año vosotros tuvisteis un parón, ¿no? Sí, en el 2010 Por unos problemillas Ahí entre letrista Traje, presupuesto Las ideas Y bueno, al final decidimos En un mes, dos meses Sacar una murga callejera Solo en Olivenza Pero bueno, luego ya al año siguiente Volvimos otra vez de Campa Juegos Y la verdad que muy contentos Y esperemos seguir volviendo Muchos años más Sí, nosotros de que volváis Y bueno, ¿y en Olivenza También participáis ahora? Sí, en Olivenza También hay un certamen Con las murgas y las comparsas Hay cuatro murgas Y la verdad es que está muy bien En carnaval de Olivenza también Los tres subes dobles también Los tres dobles Los psiquitraquis Y K2x3 Que eso lo concursan allí Pues mucha suerte En ambos concursos, ¿vale? Gracias a vosotros Hasta luego Bueno, pues muy bien Los chicos de Campa Jotas Los oliventinos Que son muy, muy, muy simpáticos Y ahora vamos a cerrar Ya esta tercera noche De preliminares Con una murga debutante Una murga nueva Compuesta por mujeres Ahí las estamos viendo Dicen Bueno, pues el lema El lema suyo De este año Es Vaya tela con las ladies Se llaman las ladies Y lo de vaya tela es Porque intuyo Que son costureras Ahí las estamos viendo Como se preparan Unas costureras muy modernas Vaya Pero sí, sí Lo son Bueno, pues vamos a disfrutar De estas chicas De las ladies Y ahora nos vemos Hasta ahora